El delegado del fraccionamiento Jodiagua, ubicado en el municipio de Tecamac, entregó uniformes a nombre de la delegación Icopaz y de la localidad al equipo Dragonas, quienes se acercaron a las autoridades locales para gestionar apoyos para las jovencitas que gustan de jugar el fútbol rápido. Desde su llegada al frente de la delegación que se diera en abril pasado, Mario García Hurtado se comprometió a apoyar incondicionalmente a los deportistas de Ojo de Agua para fomentar la sana convivencia y alejar a los jóvenes de las calles y los vicios. Desde entonces, en coordinación con el Consejo de Participación Ciudadana que preside María Luisa Díaz, han trabajado de la mano para atender los principales problemas de la ciudadanía. La otra semana tienen por lo menos un par de balones para que tengan el apoyo. Pues igual felicitarlas por lo que están haciendo, es un logro, un ejemplo a seguir para los demás jóvenes o las demás jóvenes y ojalá y sigan así, cuentan con el apoyo de todos nosotros. Con esta entrega de uniformes, el delegado de Ojo de Agua padrinó a este equipo y reiteró su compromiso con el deporte. Compartió su experiencia con las jugadoras como un fiel seguidor del soccer, deporte que practicara en su juventud y que se convirtiera en una de sus pasiones. Pues yo le agradezco el apoyo que nos ha dado y pues todas nos comprometemos a echarle ganas y así como usted nos está apoyando, nosotros vamos a hacer lo posible porque ganemos y que cada partido que nos venga a ver, lo disfrute. Luego de la entrega de uniformes, el equipo Dragonas calentó en el campo para enfrentar al equipo de Toluca, ante quienes se impusieron con un marcador final de cinco goles a uno. Contacto 10 Noticias, Patricia Valdez Ramírez.